En 50 años, hemos recorrido tantos kilómetros a tu lado que tu historia es también la nuestra. Si hacemos memoria, aún podemos verte en ese utilitario que era el sueño de cualquiera en los años 60. ¿Recuerdas esos viajes interminables? Por numerosa que fuera la familia, allí cabían todos. Cargados hasta los topes y parando en las cuestas a echar agua a aquel heroico motor. Las carreteras estaban llenas de curvas y de coches sin cinturón, sin nervas, sin GPS, sin Bluetooth. ¿Y los niños? Ni sillita ni nada. Pepe iba en brazos de mamá. Ella lo agarraría bien fuerte en caso de frenazo. ¡Qué ingenuos! ¿Y papá? Ellos siempre iban al volante. Por eso triunfaron tanto aquellos imanes con él. No corras papá. Y es que en esa época, el único extra de un coche era la radio. Esa en la que un tal Stevie nos decía. Si bebas, no conduzcas. Hoy nada es como entonces. 50 años lo han cambiado todo menos la seguridad que queremos para ti. Y como no podemos conducir por ti, te hemos dicho que pares y descanses. Que te abroches el cinturón. Que no corras. Que no te distraigas. Entre todos hemos logrado mucho. Hoy las víctimas por accidente de tráfico son menos que nunca. Pero menos siguen siendo muchas. ¿Seguimos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!